...que no iba a llover, que estaría... ¡Marcial! Doy lo feo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Lenga! Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió. ¡De Bruyne! Atento, que ahí no más cae la pelota. Sigue con la pelota. Sira para Gabriel Jesus. ¡De Bruyne! ¡De Bruyne! ¡Enorme, gigantesco tapado el penal y se terminó todo! El arquero va a salir en hombro, como los toreros con la puerta grande. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!